Bueno, Margarita también me pidió que le consiga una tarjeta de crédito con el pretexto de que si lo hacía me daba admin en dicho servidor que él anteriormente me había sacado de la propiedad el día 27 del 6, en el 2020 fue esto. Me lo pidió, me dijo no, no, no te pido, o sea vos ponés, me dijo que solo ponga datos porque él es menor de edad y que Google te pide verificación para comprar el server con tarjeta, pero no te cobre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al mí lo que, como les tenía prometido, aquí está el video que le dará el fin a todo, las pruebas que falsificaba en Vihos serán desmentidas, y recomiendo que miren el video hasta el final, ya que contamos con la respuesta de Nelson, creador de un turnet, y Tyler, administrador de la comunidad. Al principio del video, pudieron escuchar un testimonio del primer configurador de Discord que tuvo en Vihost, de hecho este antes se llamaba Nodden. Escuche nuevamente las pruebas para poder dar una explicación más detallada. ¿Tú qué fuiste para en Vihosting? Y yo para en Vihosting, hace un par de años, cuando recién empezaba, creo que fueron alrededor de dos años, casi dos años, fui al inicio que configuró el Discord, entre comillas, después contrataron a alguien más, también, ¿cómo se llama? También fui cliente de en Vihosting, tuve un servidor que ahora tiene bastante gente, que se llama el bardo argentino, yo fui owner de ese servidor, pero me lo quitaron, sin previo aviso, sin decirme nada, fue de un día para el otro, Yo fue en el 2019 esto, más o menos, yo acá en Discord tengo todavía el server, acá el bardo argentino. El original, ¿no? Sí, 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 mirá, acá yo puedo modificarlo todo porque yo, sí, el bardo argentino, el original, puedo modificar todo porque yo había configurado también este Discord, acá están los vips, los usuarios todos reales, y bueno, me lo sacaron completamente de un día para el otro, Porque supuestamente yo no generaba plata, era mal la publicidad para ellos, y con eso se quedaron, y bueno, yo como, yo tuve acceso a la consola, seguía, o sea, por más que me lo hayan quitado, seguía teniendo acceso a la consola, y por eso no me quejé de nada, y bueno, eso. Ahora, también tienes unas pruebas donde Yalita te pedía tarjetas de crédito específicamente para usarlas en Google, ¿verdad? ¿Nos podrías mostrar? Yalita no, Margarita, Margarita, disculpe, Margarita. Sí, mirá, te la muestro, mirá, acá está. El chat es completamente real, este, el Margar, este, que conocen todo, mirá, tiene el Envy Hosting, todo. ¿Puedes abrir su perfil de Steam, por favor? Para que se pueda verificar que es el... ¿Su perfil de Steam? Sí, sí, sí. Dale. He linkeado. Ahí está, ahí se ve. Sí, sí, está cargando, listo. Es completamente el Margar, este, el Envy baneado. Ok, perfecto. Y busca la otra parte donde lo pide por primera vez, donde te dice que si tienes una tarjeta... Ok. Acá está, mirá. En esta me lo pide a mí, si tengo una tarjeta para prestarle. Y también acá me invita al propio Envy Hosting. Como pudieron escuchar, como el usuario, HVS, ex configurador de Envy Host, nos da su testimonio de cómo le robaron su servidor, llamado El Vardo Argentino. Servidor muy popular actualmente. Pero lo más importante son las pruebas que nos muestra donde se ve a Margarita pidiendo una tarjeta de crédito para crear sus servidores. Esto lo explicaré a continuación con la otra parte de su testimonio. Bueno, Margarita también me pidió que le consiga una tarjeta de crédito con el pretexto de que si lo hacía, me daba admin en dicho servidor que él anteriormente me había sacado de la propiedad. El día 27 del 6, en el 2020 fue esto, me lo pidió, me dijo, no, no, no te pido, o sea, vos pones, me dijo que solo ponga datos porque él es menor de edad y que Google te pide verificación para comprar el server con tarjeta, pero no te cobre. Bueno chicos, aquí como dice HJS, Margarita le pide una tarjeta de crédito, literalmente para Google, donde dice que es para comprar servidores, pero claro, que no le cobraría. Y bueno, básicamente Margarita vendió toda su empresa con este comentario, y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Como él dice, quiere una tarjeta de crédito para comprar un servidor de Google, pero que no le cobraría. ¿Y en qué servicio de Google pide una tarjeta como único método de pago y no cobra Google Cloud? Ustedes mismos pueden buscar y verificar esta información. Y aquí tienen, su prueba definitiva. Pero eso no es todo, ahora vienen los correos que nos mandó Nelson y Tyler, creador y soporte de la comunidad, de un turner. Este es el inicio de los correos de Hub, participante y mayor contribuidor de este caso. Mandó un correo a Tyler, anteriormente ya tuvo la mención del staff de un turner para que Tyler esté atento al caso. El correo consiste en explicar la situación y acordar una llamada en Discord para tener un mejor contacto. Si gustan tener más contexto, pasan el video y lean determinadamente todo. Como pueden leer, Tyler, administrador de la comunidad de un turner, nos comenta que discutió el caso de Envijos con Nelson, creador de un turner. Según la información que proporcionó SmartIndressGames y administradores de Discord, Envijos es culpable de violar los términos de servicios establecidos de Google con la página Google Cloud. Esto nos lleva prácticamente a que aquí termina esta historia. Tyler nos dio la razón del caso Envijos. Les recomiendo leer el correo completo para tener más contextualización. En el correo menciona que vio mi video. También nos aclara un tipo de función que tiene Google Cloud que no mencionamos en nuestro video. Nos comenta que es muy común que servidores usen Google Cloud de manera legal. Ojo, no revendiendo el servicio. Se refiere a que lo usan para su servidor. Nos proporciona un método para ponernos en contacto y reportar el caso con Google Cloud. Nos comentan que el participar con el robo de la tarjeta de crédito es un acto ilegal que se podría denunciar legalmente. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado este caso. Un turner nos dio la razón. Llegó el fin de esta estafa y pronto tendrás más noticias de este caso. Aunque ya no subiremos más videos sobre esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!